Seguramente el gobernador nos ha escuchado bien, tanto a los organismos de derechos humanos como al Estado Nacional. Creo que no se puede hacer lugar en estos tiempos a 30 años de democracia un planteo por el estilo, porque creo que nos retrotrae a otros tiempos en los cuales se ve que el gobernador está nostálgico, porque había división entre los argentinos. Cuando hay justicia y la justicia actúa, no puede haber división entre los argentinos. En consecuencia, el baño de reconciliación que pretende el gobernador creo que lo puede aplicar en otro país. Por si el gobernador no sabe, Argentina, después del 2003, en el mundo entero, en Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lidera un proceso de implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos, que justamente esos países lo están imitando. Y lo están imitando porque se resolvió con Memoria Verde y Justicia, no se resolvió con un pacto de la Moncloa, no se resolvió con leyes nuevamente de impunidad. El Poder Ejecutivo no puede negociar por encima de la justicia todas esas condiciones. Y otra cosa que lo hemos dicho, el gobernador, los organismos de derechos humanos han esperado pacientemente y con mucha lucha durante años para que llegue la justicia. La justicia no es prenda de negociación de nada, ni de nadie, y menos en una materia tan cara para los argentinos como ha sido la lucha por Memoria Verde y Justicia, por nuestros desaparecidos, nuestras víctimas. Por lo tanto, estimo que el objetivo del gobernador es deteriorar no solamente una política de derechos humanos de un gobierno, sino un patrimonio político, histórico y cultural de una nación. Los derechos humanos para el mundo entero, después del Pacto San José-Costa Rica, en adelante, deben ser políticas de Estado. Y las políticas de Estado de esta naturaleza no se negocian, porque si no, ese nunca más no sería posible.